Comienza en Radio María la vida como es, con José María Contreras. Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Le habla José María Contreras. Hoy vamos a hablar de crisis matrimoniales. Ahora parece que todo el mundo está en crisis. El que no tiene una crisis parece tonto. Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? El intentar que esas crisis no nos hagan mucho daño. Las crisis, hay que decirlo desde ya, desde el momento primero, son siempre crisis de crecimiento. Y las crisis en el matrimonio, muchas veces, la mayoría de las veces, la mayoría de las veces que yo me lo he encontrado, no son crisis, digamos, matrimoniales, sino son crisis en la persona. Las personas a lo largo de los años, a lo largo de la vida, sufrimos crisis. Sufrimos momentos en que no nos encontramos, sufrimos momentos en que no sabemos lo que nos pasa. Por eso, estemos casados, estemos solteros, estemos viudos. Por eso, el ser humano tiene crisis. Generalmente, las crisis nos están pidiendo mayor entrega, nos están pidiendo vivir mejor, acorde con nuestros valores. Es la forma de superar las crisis. Pero muchas veces lo que hacemos es tirarnos por la calle en medio y decir, no quiero tener crisis, y nos creemos que es muy importante, y nos ponemos a romper cosas. No solamente el matrimonio, sino otras muchas cosas. Porque hay crisis profesionales. Estas crisis se dan con una cierta fuerza alrededor de los 40 o 50 años. Uno, en ese tiempo, se da cuenta de que las decisiones que tome van a ser casi definitivas, que después de los 50 años es difícil encontrar un trabajo, pero en el que estoy ahora no termina de llenarme y no me gustaría estar toda la vida. Por otra parte, mi matrimonio no es, como yo esperaba, una ilusión tremenda, un bienestar tremendo, sino que el matrimonio exige lucha. Mucha gente se plantea, es que si ahora no hago nada, ya me quedo con este, con esta toda la vida. Son crisis de crecimiento. Son crisis que muchas veces, por ahí, el ser humano se va yendo, va fracasando. La persona que deja sus crisis rompiendo compromisos, esa persona va a fracasar. Las crisis no son crisis, digamos, externas de lo que me rodea, son crisis internas. No me he querido entregar lo suficiente, no he querido amar lo suficiente, no he querido sacrificarme lo suficiente, no he querido... Y entonces mi vida me parece vacía y aburrida. Pero no es por lo que me rodea, entendiendo por lo que me rodea mi trabajo, mi familia, mi pareja, mi... Las crisis generalmente son porque uno va pasando etapas en la vida y se va dando cuenta de nuevas cosas. Dicen que una de las crisis más potentes que hay es cuando uno se da cuenta, porque estas cosas, las crisis, el ver que existen crisis, el darse cuenta que uno está en crisis, es una cosa que va llegando sin darse cuenta, pero llega un momento en que a uno lo atrapa totalmente. El darse cuenta de que a uno le queda poco para morirse. Que por mucho que vida le queda poco para morirse. Que le planean planes económicos, planes de vida incluso, con mucho futuro. Y en el fondo uno piensa, no, esto tiene mucho futuro, pero el que no tiene futuro soy yo. Y eso es un palo tremendo. Eso es darse cuenta de la realidad de la vida. Y anda uno desasosegado, como de bajón, con estado de ánimo. Y muchas veces uno lo que hace es echarle la culpa a sus vocaciones más profundas. La culpa la tiene el que soy sacerdote. Me decía una vez un sacerdote. La culpa la tiene el que estoy casado con esta mujer, con este marido. La culpa la tiene el que estoy en este trabajo. Me han echado del trabajo. Le decía una persona a un sacerdote delante de mí. Y el sacerdote le respondió. No le echen la culpa al matrimonio de que te hayan echado el trabajo. A mí aquello, yo era más joven, aquello me resultó raro. Pero ahora lo entiendo perfectamente. No tiende a quitarse compromisos. Cuando las crisis se superan precisamente. Asumiendo esos compromisos y viviéndolo mucho mejor. Queriendo más. Ya, ya sé que en las crisis está uno, pues eso es lo que he dicho antes, desasosegado, aburrido, no le apetece nada, se plantea uno que va a ser de mi vida, se plantea uno incluso, y esto era la vida, como el poeta, ¿verdad? Y esto era la vida, porque uno se cree que la vida es un espacio lleno de cosas buenas, se cree uno muchas veces, y luego se da uno cuenta que la vida hay que pelearla, hay que lucharla, que la vida tiene momentos buenos, pero tiene momentos muy malos. Y que eso es la vida. Un espacio de tiempo, porque la vida está hecha de tiempo, un espacio de tiempo en el cual el tiempo se acaba. El tiempo es el material del que está hecha la vida. Cuando no hay tiempo, no hay vida. Mientras hay tiempo, hay vida. Mientras hay tiempo, aunque sea muy poco, hay capacidad de reconducir. Poniéndose a querer aquellos cariños que uno tiene, que uno quiere. Queriendo más. ¿A quién? A los tres amores que se pueden perder. Que por ahí van las crisis. Casi todas. Son crisis vitales. Queriendo más a Dios, formándose más, queriendo más a la pareja, haciendo mejor el trabajo. O sea, lo que se llama rectificando la intención. Hacer las cosas por temas nobles. Y ahí las crisis se pueden superar. Se superan, de hecho. Cuando no se superan, cuando uno abandona. No puede abandonar. ¿Y por qué se abandona? Por muchas frases que actualmente están bastante de moda, podemos decir. Frases como, tengo derecho a ser feliz. Y uno dice, es que yo tengo derecho a ser feliz, aunque uno sepa que va a ser más infeliz a sus hijos. Es que mis hijos van a estar más felices. En algunos casos, pocos, va a ser verdad. Pero muy poco. Y el tuyo, a lo mejor, no es de esos pocos. No te agarres al caso. En la mayoría de los casos, esa decisión que vas a tomar para superar tus crisis va a hacer mucho más infeliz a tus hijos. Porque le vas a hacer perder la esperanza de que os queráis. Tengo derecho a ser feliz. Hay algún... O sea, hay un derecho de verdad a ser feliz. ¿Quién da ese derecho a ser feliz? ¿El ser feliz lo vas a hacer de la forma en que tú quieres hacerlo? ¿Así se consigue la felicidad? Yo creo que no. Yo desde luego, todo el mundo que me ha dicho eso, el derecho a ser feliz, y he tenido la ocasión de seguirlos, o sea, de seguir lo que no han llegado a esa felicidad. Muchas veces los compañeros de trabajo, los amigos, las amigas, te cuentan una felicidad estupenda. Chaval con una persona, vamos, no, un chaval ya, una persona con 52 años concretamente, con el que estuve la semana pasada, me dijo eso. La felicidad de llegar a casa y no haber nadie. Nos hemos separado. Qué bien, qué a gusto. Pues yo he llegado a casa. Me decía, y muchas veces me he hecho a llorar. Y muchas veces he pensado a mí, de verdad, de verdad, ¿quién me quiere? ¿Por qué hemos hecho esto? ¿Por qué no hemos intentado arreglarlo? Por la ilusión de buscarte a otro, otra, sentir un poquito de mariposa, y luego todo se va al trasto otra vez. Porque la que de verdad era la mía, el mío, era la otra, la primera, la que hemos dejado, la que no hemos luchado. Y los hijos nos juntamos en la primera comunión y vienen y quieren que nos demos la mano, que nos juntemos la mano, que nos toquemos, que nos queramos. No, pero es que ya no puede ser porque el otro ha rehecho su vida. Que no puede ser porque el otro ha rehecho su vida. Pero no la deshizo contigo, que era lo más difícil, porque la deshaga con el otro y empiece a pelear contigo otra vez. Dejar a un lado los sentimientos. Yo tengo una sensación de que puede ser falsa, o sea, que son sensaciones que cuento, pero que puede ser falsa. Pero yo tengo la sensación que hace años que encima de las casas eran los maridos. Ahora, ¿quién se va? Son las mujeres. ¿Por qué? Porque esa idealización del amor de pareja que tenían no se ha cumplido. Porque eso es lo que me han dicho a mí algunas, que se han ido. Claro que no se ha cumplido. Ni se cumplirá. Porque una persona humana no puede llenar el corazón humano. El corazón humano solo puede ser llenado por Dios. No lo puede llenar una persona imperfecta. Y de una manera plena, lleno por Dios, en la otra vida. Que entonces es cuando, ya cuando está lleno el corazón humano, es cuando ya no se necesita nada, no se quiere nada. Todos mis deseos están cumplidos. O sea, todo lo que Dios se mete en esta especie de botijo de barro que somos nosotros y nos cumple todos los deseos hasta aquellos que son inimaginables. Pero si queremos que eso ocurra en la Tierra, no va a ocurrir ni con este, ni con el otro, ni con la otra, ni con lo otro, ni con la otra. Aquí hay que cubrir los deseos de anhelo y de amor que tiene uno suficientemente. Y si uno no intenta de verdad coger formación, conocimiento, conocer a Dios, esos deseos no se cumplirán ni suficientemente. y nuestra vida será perseguir un amor que no existe por ese camino. No existe por ese camino. Decía Ana Canerina, ¿os suena el libro ese Ana Canerina de la literatura rusa? Los hombres, hombres se refiere a hombres y mujeres. Los hombres felices todos lo son de la misma manera. los infelices cada uno lo es a su manera. Y es así. Habrás con gente que es infeliz, que es tremendamente infeliz y te das cuenta casi por un lado, casi por otro, casi por otro, casi por otro. Y en casi todas las familias hay motivos profundos de infelicidad. Y grandes sentimientos, sentidos de culpa tiene la gente por si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, si hubiera hecho lo demás de allá. Y esto no lo hice por comodidad, esto no lo hice por pereza, esto no lo hice por falta de esfuerzo, esto no lo hice... ¡Empieza de nuevo! ¡Pon tu reloj a cero! El reloj se puede poner a cero pidiéndole perdón a Dios del mal que hayas hecho una buena confesión y pidiéndole perdón a las personas que lo has hecho mal. Es que ya no viven, ya no están, no puedo hacerlo, pues pídele perdón a Dios por el mal que le has hecho a esas personas. Y ahí se comienza de nuevo. Los americanos muchas veces los cursos adirectivos dicen que qué se necesita para cambiar. Y para cambiar se necesita fundamentalmente una cosa. Aparte de querer cambiar, claro, si uno no quiere cambiar, pues hasta luego, Lucas. Pero se necesita fundamentalmente una cosa. Saber cómo se da el primer paso. Si uno sabe cómo se da el primer paso, uno ya lo que tiene que hacer es seguirlo eso. Seguirlo, 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 seguirlo. Pero lo malo es que muchas veces no sabe uno cómo se da el primer paso. Pues mira, el primer paso se puede dar pidiendo ayuda. Pidiendo ayuda. No solamente hay que pedir ayuda para, no sé, es que mi mujer y yo nos damos muchos gritos. Hay que pedir ayuda para ver qué me pasa con esa insatisfacción que tengo dentro y que no logro controlar. pedir ayuda. La vida como es arroba radiomaria.es He de deciros en este momento y espero que me estén oyendo que tengo tres personas de Sevilla y una de Córdoba que todavía no les he contestado dónde pueden pedir ayuda pero que estoy buscándola y que la voy a contestar. ¿Dónde pueden pedir ayuda? Lo estoy buscando y la voy a contestar. Pero el desahogarse con alguien que uno piense de verdad que lo va a entender es muy importante. Yo creo que esta persona me puede entender. Cuéntale lo que te pasa. Pero que estemos casi seguros que nos puede entender. Por lo menos que no nos va a hacer daño. No vayáis a esas amigas, esos amigos, esa gente que lo primero que te dicen es sépárate. Para eso no hace falta pedir ayuda a nadie. Eso ya lo hago yo solo. Tiene que ser gente que te exija con cariño. Vamos a ponernos a luchar. Me tienes aquí. Lucha. Alcanza objetivos. Porque muchas veces estas crisis que se dan, que son y que se dan en todas las personas, pero muchas veces pueden ser manifestaciones de falta de autoestima, de que no se ha conseguido o nunca nada, de incapacidad para exigirse porque no se ha exigido uno nunca. y si se ha exigido ha sido por ambición que es como no exigirse. Este, fíjate cómo se exige, sí, pero no es por un motivo noble. Eso no forma, eso no ayuda. Este se exige para ver si llega a director, de director, de director, yo conocí a una persona que le pasó eso, que se exigía por eso, por eso, por eso. llegar, 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 se cargó el matrimonio, llegar, 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 y se cargó su vida de un infarto. Al cabo de los dos meses en la empresa no había ni una conversación acerca de él. Y uno dice ¿y para qué? ¿Para qué? Si es que es bueno entrar en crisis, es bueno entrar en crisis porque uno uno se va a replantear vidas, uno va a pensar. No, es que el médico me ha dicho que no piense, porque es que, no, no, el médico lo que te ha dicho es que no te rayes, que no es lo mismo que que no piense. Y muchas de las rayaduras provienen de no pensar, de no saber uno qué quiero hacer con mi vida y de luego venir ese bajón de decir no solamente no quiero hacer, no sé qué quiero hacer con mi vida, sino es que la estoy perdiendo. La estoy perdiendo totalmente. Quiero cambiar, quiero mejorar, quiero vivir, quiero tener esa ilusión dentro. Pide ayuda. Pide ayuda. eso tiene solución. No soy feliz, la vida me cuesta y otra vez tengo que cambiar. Pero no le eches la culpa al matrimonio, no le eches la culpa a tu vocación, no le eches la culpa a tu ciudad, no le eches la culpa a tus hijos. Tienes que cambiar por dentro. esa cierta soledad que se tiene, esa especie de lástima de uno mismo que muchas veces tiene uno, esa especie de sensación de que la vida no es como uno la imaginaba, eso es que la vida te está pidiendo más, eso es que tú te estás pidiendo más. en el fondo, eso es que Dios te está pidiendo más. Y no lo quieres aceptar o no quieres cómo hacerlo o te parece aburridísimo, pero no lo es porque el trato con Dios es un trato de amor, no es un trato de no, 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 no. El otro día fui a dar una conferencia a un pueblo de Madrid y había allí una persona que se me acercó y me dijo que se había convertido al catolicismo. Dice, yo antes tenía creencias pero no las vivía porque mi religión era decirme que te vas a castigar, que vais al infierno, que esto no se hace, que esto no sé cuánto, que esto no sé qué. Y entonces aquí un amigo en este sitio empezó a explicarme que Dios te quería, que Dios te quería a pesar de tus defectos, que Dios te quería a pesar de tus errores, a pesar de tus barbaridades. Es decir, que Dios te quiere infinitamente a pesar de que tú todo lo que hagas sea en contra de Dios. Tu cariño a Dios no influye en el cariño que Dios te tiene. Hombre, porque es tu padre. es tu padre, somos hijos de Dios. Claro, un buen hijo intenta agradar al padre, pero lo intenta agradar por amor, no por miedo. Y ese amor no se termina nunca porque el amor es un misterio, el amor no es un problema. Los problemas tienen solución, los problemas se acaban. Los misterios son infinitos, puedes estar queriendo toda la vida, puedes estar teniendo ese... Y cuando se tiene ese deseo de amor, ese deseo de cariño, ese deseo de querer a Dios y a las cosas materiales por Dios, a las cosas, a mi mujer, a mis hijos, a mi nieto, a mi marido, por Dios, eso es infinito, eso no... Eso llena una vida y 20.000 vidas, pero no queremos hacerlo. No queremos hacerlo porque algunas veces ser hijo cuesta un poco. A medida que va habiendo cariño, cada vez cuenta menos, pero también a nuestros hijos les cuesta. Le decimos, no salgas, ay papá, no sé cuánto tal y... No salgas, le ha costado. Ves a tirar la basura, le ha costado. Haz la cama, le ha costado. Es decir, que las manifestaciones de cariño que tenemos a nuestros padres muchas veces le ha costado. Pero si no las tuviera es que estarían solos en la vida. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que... Son las crisis. Es decir, que eso... Y cada vez nos cuesta menos porque en la medida en que lo hagamos por cariño, voy a tirar la basura para que no la lleve mi madre que tiene la espalda mal. en ese caso tirar la basura cuesta mucho menos porque lo que queremos es querer a nuestra madre que en el caso de tirar la basura un adolescente que la tira refunfuñando y en la medida en que se va queriendo van costando menos las cosas. Uno lo hace por amor y la religión es eso, amor. En el momento en que tú creas que la religión es no, 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 estás equivocada. Esa no es. Por lo menos la que predicó Jesucristo. Pero no queremos aceptarlo, no queremos pedir ayuda, no queremos. En fin. ¿Qué os voy a contar yo a vosotros? ¿Qué os voy a contar yo a vosotros de lo que es una crisis? O sea, si todos tenemos crisis a todas horas, tengo que buscarme más emociones y entonces la gente se droga, el sexo, la pornografía, que no, que tío, que no, que las emociones, que lo que tienes que buscarte son amores de verdad, profundizar en tus amores que ya tienes. muchas veces se van muriendo personas queridas. Pensamos que un día nos tocará a nosotros. ¿Qué han hecho? ¿Para qué ha servido mi vida? Bueno, vamos a poner una canción, pero antes quiero deciros que si queréis llamarnos, que estas cosas son muy importantes, como sabéis, los testimonios, es lo que le da vida al programa, pues nos podéis llamar y yo lo agradezco al 91 005 94 19. 91 005 94 19. Si lo que queréis es ponernos un correo la vida como es arroba radiomaria punto es. Si este programa pensáis que le puede servir a alguien, que bien le venía a fulanita este programa, pues pedírnoslo y os lo mandamos a casa 91 822 8010. Pedirlo ya, ahora mismo, llamar por teléfono ahora mismo. 91 822 8010. Y ahora mi compañera Natalia, que es la que manda aquí de verdad, va a deciros el Whatsapp y podéis ponernos un Whatsapp escrito o de audio. Muy buenos días, José María. Pues como bien dices a todos esos oyentes que nos quieren mandar un audio al Whatsapp o un texto, deben hacerlo al 668 594 383. 668 594 383. Pues ya saben ustedes, ahí está, mientras suena esta canción, a escribir Whatsapp. ponemos una cancioncita. Tenemos que hablar y compartir algún momento, tenemos que hablar y decidir qué está pasando entre los dos, de qué puedo hacer si mis ojos huyen de los tuyos sin querer. Tenemos que hablar sin resignarnos a los gestos, tenemos que hablar de que la niña ya no se porta igual, de cómo cambió, de que va creciendo y necesita nuestra unión. Y es que somos dos gaviotas contra el viento y si cruzamos nuestras alas ya no podremos volar. porque nuestro amor no es una broma ni es un juego ni perdón y puede herirnos de verdad y viajar. Amén. Soledad, entre tú y yo, tenemos que hablar porque sabemos que aún es hora de reconocir algunas cosas sin demora, de cómo tú y yo vemos que la vida va tejiendo su traición, tenemos que hablar porque son tantos los amigos que con el tiempo han separado sus caminos, de que estuvo mal y de si a nosotros también nos ocurrirá, y es que somos dos gaviotas contra el viento, y si cruzamos nuestras alas ya no podemos volar, y porque nuestro amor no es una broma, ni es un juego, ni perdona, y puede herirnos de verdad, dejando la soledad Y es que somos dos estrellas en la noche, que cruzando el universo van perdiéndose sin más Porque nuestro amor no es una broma, ni es un juego, ni perdona, y puede herirnos de verdad Dejándonos soledad, 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 soledad Y repasar algún detalle Y así ser diferentes Con las palabras justas, pero suficientes Las palabras justas, pero suficientes Las palabras justas, pero suficientes Si estamos igual que ayer Las palabras justas, pero suficientes Continuamos aquí en La Vida como es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Son las 11 y 36 minutos. Estamos en directo, las 10 y 36 en Canarias. Ya sabéis, Whatsapp, audio 668-594-383. Correo, la vida como es, arroba, radiomaria.es Y llamada de teléfono 91005-9419 Seguimos aquí. Tenemos que hablar, decía la canción de Presuntos Implicados. Quería decir que podéis vernos a través de YouTube, el canal de Radio María de YouTube. Y os saludo desde aquí. Presuntos implicados, tenemos que hablar. No huyas. La mayoría de las situaciones Porque la gente, por la que la gente toma drogas Por la que la gente se emborracha Porque la gente busca sexo de una manera desaforada Porque la gente... Es porque no aguanta la gente ese vacío interior que tiene No lo aguanta O sea, no lo aguanta con él mismo, con ella misma No está a gusto con ella misma ¿Cuántas veces en una consulta de matrimonio, etcétera La conclusión Que hemos sacado Hablando con estas personas y tal Hemos llegado a la conclusión De que vosotros no tenéis un problema matrimonial Vosotros lo que tenéis, cada uno de vosotros Es un problema vital Que estáis dando cuenta Que la vida no es lo que esperabais Que la vida se escapa Que al final no haces nada Que no consigues los objetivos Que te pusiste en la vida O que lo has conseguido Y luego te has dado cuenta Que no sirven para nada Conseguir objetivos Muchas veces que no son objetivos Que es buscarme a mí mismo Ego, 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 ego A mi mayor satisfacción A mi mayor... No sirve Deja un vacío tremendo No sirve para nada Y eso es muy fuerte Eso es muy duro Eso que tantas veces nos hemos dicho De no me aguanto Eso no es un problema De los demás Pero como no me aguanto A mí mismo Pues empiezo A tratar mal A los que me rodean El problema no está En los que te rodean El problema está En ti ¿Cuántos ratos De silencio Tienes tú contigo mismo? Si uno está en silencio Tú vas en el coche Y no pongas radio Ni podcast Ni historia No pongas nada Y escúchate Óyete Lo que te dice Tu voz interior Y ahí empezarás Empezarás Porque la voz interior Siempre dice cosas verdaderas No nos metamos rollos Rollos modernos El hombre Desde que el hombre es hombre Siempre ha buscado lo mismo Querer Ser querido Lo que pasa es que ahora Lo que nos están diciendo es Que tenemos que tener siempre Un estado de ánimo maravilloso Que tenemos que poder con todo Que no nos tenemos que creer débiles Que no nos tenemos que manifestar débiles Y eso es mentira Somos personas débiles Las personas con Que eso no pasa nada Por ser personas ¿Qué pasa? Las personas con más orgullo Con más no Que parece que se comen el mundo Le das Hace un análisis de sangre Y sale una cosa más Y se le va a Tor Castillo A Fraimona Tor Castillo se les va Porque se creen invencibles Porque su vida Es un error Porque se están creyendo Lo que no son Lo que no son Esta sensación de vivir En una medianía Que se te va muriendo Personas queridas Alrededor de los 40 Empieza La crisis De la mediana edad Que se llama Tiene una sensación De que el sexo Ya no ilusiona Como antes Que ya no es Porque Tengo que buscarme Nuevas emociones Nuevo coche Nueva mujer Nuevo marido Pero que es un error Que la solución Está dentro de ti Esa sensación De que si Tuvieras Tenido otra mujer Si tuvieras casado Con el primer novio Si esto hubiera sido Distinto Esto es mentira Nos estamos engañando No hubiera sido No hubiera sido Distinto Lo bien que hubiera estado Si hubiera quedado matrimonio Esta sensación De las crisis Estas crisis Que tenemos todos Es lo que hace a uno Darse cuenta De que nadie está a gusto Donde está Hay muy poca gente Que esté a gusto Donde está Y es Porque no Aceptan la vida El que está soltero Quiere estar casado El que está casado Quiere estar soltero El que Pobre Quiere ser rico El que el rico Dice Pues esto de las riquezas Trae mucho trabajo El otro día Me lo dijo un tío Bastante rico Es que esto de las riquezas Es un rollo Trae mucho trabajo Yo le dije Bueno pues dame un poquito Y así tienes menos trabajo Pero bueno No me lo dio Esta Es decir Nunca está uno En el sitio Donde debe estar Donde quiere estar Donde parece Donde le parece a él Que estaría divinamente Así es Y entonces uno Se convierte En una vida vital Muy gris Muy anodina Y luego En vez de decir Tengo que luchar Tengo que pelear Tengo que hablar Tengo que buscar ayuda Pues entonces uno se dice La simpleza Actual Que es A ver cuál es Decírmela Es lo que hay Es lo que hay Y eso que quiere decir Es lo que hay Que no vas a pelear Esto es lo que hay Y se acabó Y lo que te está pidiendo La vida Son decisiones Decisiones de amor No decisiones de huida Porque todas las soluciones Vitales A las crisis Están En el terreno Del ser De la persona ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso Que no está Ni en el terreno Del tener Ni en el terreno De estar Son crisis Interna Estas crisis Las superaría Yo Teniendo más dinero Teniendo más tiempo Teniendo más libertad Teniendo Viviendo en otra ciudad Que no Estando casado Estando soltero Estando en otra empresa Que no Que son crisis internas Que son crisis del ser Que tu ser Tú Tu ser Te está pidiendo más A ti mismo Te está pidiendo más A ti mismo Y esto es lo que hay Pues vamos a empezar Por los mensajes Natalia Muy buenas Ya hemos dicho antes Muy buenas Pues nada Algún Algún whatsapp Sí Recordamos a todos los oyentes Porque hay varios Whatsapps que nos han entrado Para repetir ese teléfono Donde pueden conseguir Este programa Les recordamos que si quieren hacerlo Pueden llamar Al 91 822 8010 91 822 8010 Y ahí hablan con nuestros Voluntarios Que se encargarán De mandarles Ese programa Y ahora Recibimos un mensaje Que nos dice Muy buenos días Soy María Dolores De Córdoba Mi experiencia Es que después De un matrimonio roto Por malos tratos Y por la inocencia De decir Cambiará Y cambiaba a peor Y después de dos relaciones Con hombres no cristianos La pareja sin Dios En medio No funciona Solos no podemos Y sin rezar juntos Imposible la convivencia Muchísimas gracias Bueno Bueno Pues esta mujer Al cual le agradezco mucho El mensaje Que nos ha mandado Pues está diciendo Lo que yo he dicho Una pareja rota Por malos tratos Dos nuevas relaciones No No funciona ¿Por qué? Porque Todos los pecados capitales Salen Cuando uno no intenta mejorar La gula sale La soberbia está presente La avaricia está presente La Todo El sexo está presente Todo De una manera No entregándose Sino Lo necesito Lo quiero Es mi derecho Muchas gracias Cordobesa Muchas gracias Otro más Nos escriben Y nos cuentan Buenos días Don José María Doy gracias a Jesús Y a la Virgen Por este programa Y tiene toda la razón Se presentan crisis En nuestra vida Y en vez de asumirlo Y pedir ayuda Preferimos romper Con lo que nos rodea Yo Personalmente Conozco dos mujeres Que dejaron sus hogares Porque ellas tenían Derecho A vivir la vida Ojo Sacrificando A sus hijos Adolescentes Y hasta A sus malos esposos Que siendo tan malos Uno de ellos Se mantenía detrás De su mujer Y el otro Le hizo una promesa A la Virgen Para volver Con su esposa Es decir Cada uno Como mejor pudo Quiso intentarlo Hablando el idioma Que sabían hablar En cambio Sus esposas Buscando nuevas Oportunidades Sin mirar atrás Y ni decirles nada Porque te dejan De hablar Como me ocurrió A mí Pues nada Otra forma errónea De solucionar La crisis Si es que estamos Es que es así O sea La única forma Que tiene el hombre De solucionar Su crisis Es diciéndose A sí mismo Tengo que querer Más Tengo que amar Más A la gente Que me rodea A la gente Con la que me relaciono A la gente Que tengo La obligación De querer más A mi mujer A mi marido A mis hijos Y si eso Se hace por Dios La crisis Ya desaparece Es así ¿Veis? Antes lo decía Se me está acercando Cada más gente Y tengo la sensación De que antes La gente Se iban los hombres Ahora se iban las mujeres Aquí dos mujeres Y los hombres Intentando Intentando tal Pero las mujeres Tienen derecho A una felicidad A una nueva vida No sé cuánto ¿Por qué? Pues porque esto Es cosas de mujeres Y de hombres O sea Quiero decir que El tío que no La persona que no Soluciona su crisis Huye Así de claro Más Buenos días Don José María Me llamo Íñigo Karim Soy de Camerún Voy a pedir el programa Para una pareja Camerunesa Que están pasando Una tremenda crisis Matrimonial Yo me separé Por no tener Quien ayudarnos Y ahora sufro mucho Al ver a mi hijo Crecer sin su padre A su lado Y no quiero Que le ocurra A esta familia Camerunesa Gracias por el programa Ayuda mucho Pues si Si quieres escribir Nos Escríbenos A la vida como es Arroba Radiomaria Punto es Y si esa familia Vive en Madrid O lo que sea Podemos hablar con ella Podemos En fin Aparte de pedir el programa Efectivamente Pero podemos hablar con ella Íñigo No Íñigo Muy bien Pues Pues ya sabéis Si queréis Llamarnos por teléfono Contar alguna historieta 91 005 94 19 91 005 94 19 ¿Y qué son las cosas En las cuales Yo tengo que mejorar En el terreno De el ser? Porque he dicho antes Que no está en tener La solución Tener más dinero Más tiempo Más libertad Ni en el estar Estás casado Estás soltero Estar aquí Estar allí Estás en este trabajo Estás en este Está en el terreno Del ser Pues mira En el terreno Del ser Podemos poner Ser mejor padre Ser mejor madre ¿Y eso cómo se es? Pues intentando Vivir unos valores Para transmitirlo A nuestros hijos ¿Por qué no te tomas En serio Tu vida Y te Y te Y te dejas De ir buscando El placer La satisfacción Y el pasarlo bien En todos los momentos La vida De muchísimas personas Consiste En levantarme Por la mañana Y dentro de todo Lo que tengo que hacer Intentar a ver Pasarlo Lo mejor De qué me puedo Quedar Quitar De qué Ayer fui a un bar Y pedí un bocadillo Y entonces El señor me dijo Eh Pues no tenemos bocadillo Y entonces yo no sé Por qué Dije este hombre Este hombre Lo que quiere Es no esforzarse Y entonces Al cabo del rato Que estábamos allí Hablando y tal Se fue el hombre Y había otra Otra camarera Y le dije Tenéis un bocadillo Y me dijo No tenemos bocadillo Pero si quiere Se lo hago Y me lo hizo Eso es una diferencia Ese hombre Con decir No tenemos bocadillo A lo mejor Lo ha hecho mil veces Y ya no le pasa nada Pero si esa especie De racanear Todo en todo Racanear Todo en todo Va vaciando A la persona La va vaciando Trabajo mal Soy mal padre No creo en nada No hago nada Porque creer Si cree Pero Aquí todo el mundo cree O sea No hago nada Porque es que Hay que darse Respuestas serias En la vida Buscar el sentido De la vida O sea ¿Tú para qué vives? Porque tú vives Todos vivimos Para hacer mejor La humanidad Para hacer mejor Lo que nos rodea Para hacer mejor Eso Eso es Pilar Buenos días Buenos días ¿Qué tal? Muy bien ¿Y tú qué tal? Bueno Bien Bueno El programa Fenómeno Dale Bueno Quisiera decir Que A ver Que La felicidad Esa que dice Tengo derechos Esos derechos Y esa felicidad ¿Dónde está? Porque al fin y al cabo No la encuentran Siguen en la misma mierda Como se suele decir Con perdón Entonces ¿Dónde está esa felicidad? ¿Qué buscan? Tengo derechos Esos derechos ¿Dónde están? Entonces se trata De esforzarte En tu matrimonio De volver Enamorarte Del hombre que te enamoraste Al principio Que es el hombre Del cual te enamoraste O la mujer Y llevar la vida Lo mejor que se pueda Sin soberbia Porque la soberbia Es la cuestión De las discusiones Y de los problemas En el matrimonio Totalmente Totalmente O sea Estoy de acuerdo Al cien por cien Entonces Hay que luchar por eso Con las diferencias Porque somos humanos De peleas De momentos buenos De momentos buenos De todo en la vida Y seguir creciendo No se trata De la felicidad ¿Dónde está esa felicidad? Nadie la encuentra Claro Y el derecho Nadie lo encuentra Hay un libro Que se llama La camisa del hombre feliz Y es un libro La camisa del hombre feliz Que va a avanzar Yo llevo 30 años casada Y claro No te voy a decir Cómo es el primer día Que me enamoré de mi marido Pero hay cosas Que todavía me enamoran Se trata de ver al marido A la persona Que tú te enamoraste De otra manera De otros sentimientos Claro Si ya me he cansado de él Yo busco mis cosquillitas En el estómago Y ala Como los niños Totalmente Así es Eso es lo que quería decir Pues muchísimas gracias Por el testimonio Ha sido muy A vosotros Muy interesante Decía que había Hay un libro Que se llama La camisa del hombre feliz Es decir Un tío que va toda la vida Toda su vida Buscando Pues una camisa Que le habían dicho Que el que se la ponga Pues Era feliz Entonces el libro termina Cuando el hombre Se da cuenta De que Para ser feliz Lo que hay que hacer es No tener camisa No tener camisa Y eso nos pasa Yo quiero ser feliz Yo quiero ser feliz Yo quiero ser feliz Para ser feliz Lo que hay que hacer es Estar desprendido De lo que uno tiene Procurar Querer A los demás Procurar Querer Lo que hay O sea Procurar querer A los demás Por Dios O sea Sin Dios Desde mi punto de vista Y habiendo hablado Con cientos y cientos De personas Que no tienen Dios Que no Que si tienen Dios Que no quieren Aceptar un Dios Que no creen Yo no he conocido Yo no he conocido a ninguna feliz Lo digo sinceramente Porque ese vacío No se puede rellenar Con nada Puede haber momentos De jiji Pero el feliz Pero el feliz No es el que ríe Muchas veces O el que ríe Muy alto El feliz Es aquella persona Que sonríe De forma habitual El feliz Es aquella persona Que mira a su mujer Y su mujer Mira a su marido Se miran a los ojos Y terminan sonriendo Eso Aunque parezca Una tontería Lo puede hacer Muy poca gente Porque en el fondo Saben Que están siendo Unos egoístas Con el otro Les da vergüenza Se dan vergüenza De sí mismos Tú mira a tu pareja A los ojos Mantén la mirada A ver qué pasa al final Si la quitas O termináis sonriendo Si termináis sonriendo Las cosas van bien Muchas veces Cómo sé Si mi matrimonio va bien Y les digo esto Bueno amigo Aquí Como he dicho antes Natalia Es la que manda Yo pongo mi mano En el botón de la gorra Y a sus órdenes Mi Natalia Hay que borrar Hay que terminar Pues ya saben Escribannos Lavida como es Arroba Radiomaria.es El miércoles que viene A estas mismas horas 11 de la mañana No queden con nadie Porque aquí estamos Esperándole Gracias por estar ahí Buen día No queden con nadie No queden con nadie Y así finaliza en Radio María la vida como es, un programa dirigido por José María Contreras.